Vamos a hablar del CODE. Está de visita con nosotros Oscar González Madera, es subdirector de Activación Física y Deporte. Bienvenido. Gracias. Y por el espacio, con gusto de compartir con ustedes estas nuevas actividades que tenemos. Eso es a lo que voy. Pareciera que a nivel nacional, Jalisco se tiene que ir posicionando para dar, proveer lo que a nivel nacional no tienen todos. Y es precisamente abrir espacios para que la gente en otros niveles del deporte, que no sean los que van a las Olimpiadas, también puedan desarrollarse y puedan tener otro nivel. Así es. En esta ocasión estamos promoviendo el Congreso Modelos Deportivos, donde tratamos de compartir con todos los participantes, con los asistentes, con la comunidad deportiva, lo que se hace en Jalisco, en diferentes ámbitos, desde la administración del deporte, las ciencias aplicadas y el entrenamiento deportivo. Contamos con un gran bagaje de materia prima, aquí que queremos presumir, queremos compartir con otros estados, con la comunidad estudiantil, con clubes, con universidades. Lo que estamos haciendo... Con especialistas del deporte, que también hay bastantes, en la parte privada también. Claro que sí. Y bueno, la invitación es para que acudan con nosotros este próximo 27 de septiembre. El Congreso se denomina Modelos Deportivos para la formación de atletas de alto rendimiento. Estarán con nosotros, pues tenemos la fortuna de contar con la base de la selección nacional, atletas de talla mundial y olímpica, entrenadores también con varios ciclos olímpicos, administrativos, directivos del Club Chivas también, de fuerzas básicas, el CEO de Chivas, el licenciado José Luis Siguera, gente de charros también, que nos pueda hablar cómo se ha desarrollado el... Pues este boom, que es también el béisbol profesional. Ahora que ya logramos la sede de una serie del Caribe. O sea, no es cualquier cosa lo que se está detonando en materia deportiva en el Estado. Y pues queremos compartirlo, queremos también provocar la reflexión, la retroalimentación, y que la gente se entere de cómo se hacen las cosas. Más allá de... de que venga gente y nos diga lo que dice un libro, nos teorice, pues viene gente con resultados comprobados, atletas también, con experiencia sustentada en eventos internacionales, con Juegos Olímpicos, para que nos digan, pues cómo se le hace, ¿no? ¿Qué hay detrás de un campeonato del mundo? ¿Qué hay detrás de romper un récord mundial? De participar en unos Juegos Olímpicos. El equipo multidisciplinario, por ejemplo, de los mejores clavadistas de México, y una de las mejores escuelas del mundo también, estarán compartiendo a detalle cómo le hacen, cómo interactúan todo el equipo diverso de cada una de las áreas, desde la psicología, el entrenador, el nutriólogo, el fisioterapeuta, y que la gente, pues, tenga una visión distinta, con gente... ¿Cómo debe ser el deporte? ¿Cómo debe funcionar el deporte? Que los lleva en el deporte amateur a ser campeones nuevamente a nivel nacional, ¿no? Si no es como debe, ¿cómo funciona actualmente con nosotros? Entonces, creo que son experiencias que pocas veces tenemos la oportunidad de compartirla, y bueno, también un estado como el nuestro tiene esta gran ventaja, y pues queremos compartirlo con todos los asistentes. ¿cuántos estados vienen? ¿Cuántos han confirmado ya? Porque es del próximo 27 al 29... Es del 27 al 29, así es. Estará con nosotros gente de la CONADE, del estado de Guanajuato, de Zacatecas, por supuesto, de Jalisco, un cupo limitado a 400 participantes, invitamos a toda la gente que se apure, ¿no? Porque los espacios son reducidos. Estará con nosotros también el director de la Escuela de Entrenadores Nacionales, de la ENED, el director de deportes de Guanajuato, el estado de Guanajuato, después de Jalisco, es el estado que más ha sostenido sus resultados en los últimos cinco años. Algo están haciendo y vienen a compartirlo también con nosotros. Y bueno, la invitación está hecha. ¿Dónde va a ser? Va a ser en las instalaciones del CODE Paradero. Allá en Tlaquepaque. En Tlaquepaque, así es. Dentro de nuestro polideportivo habrá conferencias, mesas redondas, talleres, visitas a entrenamientos de selección nacional, visitas guiadas, unos convivios, pero lo más importante pues es esta retroalimentación, el compartir y el provocar esta reflexión de cómo se hacen las cosas. ¿Qué le llevará a Jalisco a qué? No solo a compartir, sino tendrá que haber un resultado porque Jalisco tendrá que buscar el conservar estas victorias año con año. Así es, pero más allá del resultado deportivo, Jalisco ha estado retirado de la parte académica, de la actualización, de la capacitación. Este evento forma parte del circuito nacional académico, son una serie de congresos que se están realizando en varias partes del país. En esta ocasión nos toca a nosotros es el primero de dos, el segundo lo tendremos en noviembre. ¿En dónde? En Puerto Vallarta, hablando sobre el deporte municipal, el deporte para todos, actividades más populares. Pero en esta ocasión nos toca pues escarbarle ahí y desentrañar cómo se hace el alto rendimiento en el Estado y con no solo la parte amateur, también la parte profesional, como lo mencionaba con Charros, con el equipo campeón de la Liga Mexicana, con Chivas y bueno, creo que es un escenario muy interesante. Esto forma parte también del programa de capacitación que venimos promoviendo con los municipios y pues qué mejor escenario que ver a los campeones y saber desde las entrañas cómo se realizan las actividades. ¿Cuántos entrenadores del deporte estarán ahí presentes? ¿Ellos se les obligará a los que pertenecen al CODE a estar del 27 al 29? No, no se obligan. Al contrario, es un premio para unos cuantos de ellos. Sí, claro, digo, una obligación esta, ¿no? De que, bueno, tener un evento como este obliga a estar, ¿no? Obliga a ponerte al parejo y entender cómo va la inercia del deporte en México. Sí, sin embargo, lo que buscamos es que también la gente que se está formando apenas en el deporte que quiere indagar más sobre no solo el entrenamiento sino también todo el equipo multidisciplinario que rodea el éxito de un deportista, un deportista no se hace solo. Necesita ciertas condiciones, necesita un sistema, necesita un equipo de trabajo y para todos aquellos interesados en formar en algún futuro o que si ya lo son, son parte de algún equipo multidisciplinario pues nos enriquecemos y también posicionamos a Jalisco en esta parte de compartir, de abrirnos a los demás para que vean qué es lo que estamos haciendo. ¿Hasta cuándo puede la gente inscribirse? Habrá personas que nos ven, que nos escuchan en este momento que son deportistas o que se dedican a la industria del deporte. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿A través de redes sociales? En redes sociales está toda la información, hay una cuenta de banco, tiene un costo de 650 pesos al público en general, grupos de más de 10 personas 500 pesos y 400 pesos para estudiantes. Hay una cuenta de banco, tú haces tu depósito, nos envías un correo con tu depósito, tus datos y estarás inscrito. Quedan pocos lugares, esperemos que sea un éxito y que cumpla con las expectativas, es el primero que hacemos, nos aventuramos también a esta parte. ¿Quién organiza? ¿Quién organiza de manera inicial todo este circuito nacional académico? El circuito nacional académico lo promueve la Escuela Nacional de Entrenadores, la ENED, que es un órgano dependiente de la CONADE, nos invitan a sumarnos y la operación, ese es el circuito nacional en general y cada comité organizador de cada estado pues lleva la organización de cada evento. En este caso, el CODE opera todas estas actividades. ¿Y operará la de Vallarta también? También, también en conjunto con el CUCOSTA y con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Es importante que asistan los 125 municipios porque habrá unos municipios con mucho desarrollo deportivo como puede ser los de la zona metropolitana de Guadalajara pero habrá otros donde no tienen donde desempeñar algún deporte como los más básicos que pudieran ser una buena cancha de básquetbol o una buena cancha de voleibol. Sí, a veces se carece de infraestructura y bueno... Y más del equipo que tú hablas, ¿no? Del equipo del nutriólogo, del esto, aquello, el otro. Sí, ni hablar de eso. Pero bueno, se sientan las bases para arrancar con algo aunque hay que mencionarlo. Hemos venido ya trabajando con los municipios sobre cómo desarrollar mejores estrategias para el desarrollo del deporte de una forma estructural. Sí, mucho más especializado. Sí. Oscar, muchísimas gracias. Ahí está la invitación 27, 28 y 29 en Code Paradero. Usted a través de redes sociales en el Code, la página del Code Jalisco, ahí puede usted inscribirse. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Vámonos a la pausa y regresamos. Estamos en Revista Jalisco. Ya el último pedacito para poder despedir. Así que quédese con nosotros. Yo me daré otro canto, dame el gusto, vida mía. No vayas en que un día el gusto se vuelva a llanto, el gusto se vuelva a llanto, dame el gusto, vida mía.